En nuestro recorrido por la ciudad de Mérida, conocimos la heladería La Coromoto, la de los mil sabores, una de las más famosas de toda Venezuela. Durazno con manzanillo, nos estamos dando de arraso, saludo desde Aragua, voy a comprar el de carabótano, el de pescado, mira tu, el señor, hola, hola, que tal, me ha aparecido Lindo, de casiche, zambuca, amorroso, de carabóta, de rosa, estamos en la heladería pidiendo el amor, de que sabor va a probar la chica, de que vas a querer el helado, no se si hay Yo le voy a comprar de carabóta, que sabor va a probar? Sinuela, paja, y no se, todavía, estoy decisa, son muchas opciones, por acá, que sabor a probar? Sí, sirve la paja con rojo, por acá? Qué cobarde tiene? Mmmmm, este es Durazno y Flexi, pero no le parece que los sabores son muy comunes? Como muy comunes, de carabóta, lo máximo, le voy a pedir uno, que soñé contigo, es dedicado a una persona especial para mi, que consiste en que sabores, Dino? No, no te puedo decir, ahorita voy a preguntar ya de qué, pero enseñé contigo y rosa. Yo voy a pedir rosa y coco. Y coco. Rosa con meridosa. Tengo tres sabores, menta. Cacique y Valle y Vuelva. Delicioso. Sin duda alguna. Definitivamente. Digo, ¿te vas a probar? Bueno, aoyama y también este, ¿cuál fue lo que? Me acuerdo de este... ¿Te vas a probar mucho? Sí, sí. Y piña colada excelente, la peña colada de Valle de Venezuela. Cacique, piña colada, chocolate y ron. Hola. Hola. Este es el helado. Está haciendo trampa, pero aquí no ha comido el helado, pero ya se está comiendo la toncota. Sí, no me dije que era, pero ya está en la colita para probar. Sí. Ahí dice, casado y barbó. Sí. ¿Qué más te viene? Hola. Tiene que venir a comerse el helado. ¿Qué vas a comer el helado? El helado 1000. Llevamos 999 helados. ¿Cuál? Bueno, bueno, el de cazuela de marisco. Lo recomiendan. Venimos a conocer, estamos por aquí, estamos admirando. Los niños, para las familias. ¿Qué intriga le da el sabor más extraño que me va a parecer? Yo ahora vimos que pato. Pato, frío. Pato, frío. Pero no se me va a escapar, ¿qué sabor va a probar? Mi Venezuela. ¿Qué? Yo estoy probando una mezcla de piña colada, coco y soñé contigo. Pues soñé contigo, no sé, como que tenía todos los licores, había probado, porque una mezcla loca. Sí voy a soñar con él ahora. Yo creo que es lo más seguro. Yo, caramelo, Oreo y cebolla. Por acá estamos Luis y yo, acabamos de comprar nuestro helado. En este caso yo voy a probar cerveza azulia, proteína de soya y piña colada. Eso es increíble, un sabor extraordinario. ¿Qué tal? Es especial. Sí. Yo tengo un licor que no recuerdo y... A él se le olvidó, o sea que... A él se lo dijo que... Imagínese el efecto que causaría, pero lo cierto es que son deliciosos, no pueden dejar de venir a probar. Yo lo recomiendo a toda Venezuela. Así es. Recomendamos a toda Venezuela que no se pierda en la heladería de los mil sabores, en la heladería Coromoto, aquí en Mérida, en la ciudad de Mérida. Todos los sabores que usted se puede imaginar. La mayoría de las mujeres son las que piden los afrodisíacos. Esto es increíble, todas me dijeron que pedían afrodisíacos. Incluso que está muy de moda ahorita, por supuesto, en Venezuela, porque aquí no engorda, pero sí engorda. Ya creen que no engordan, pero sí. Lo cierto es que, bueno, vengan a probar, son deliciosos. Yo lo voy a aprovechar. Aprovecho. Parte de los visitantes de Villa de Cura también estuvieron opinando sobre los sabores de la heladería. Espectacular. ¿Sus sabores cuáles fueron? Rosa. Y ciruguela. Eso, y por allá. Es que jugó todo. ¿No fue con piezas? Esto es increíble. ¿Qué le pareció a la heladería? Seguro. Seguro. Perfecto. ¿Cuál fue tu sabor? De todito. Wow. Entre los podisiáticos, los... Todo eso... Perfecto. Oh, baby, just give me one night Oh, baby, baby One night, one night, one night, one night, baby